Contarte también que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Kicillof, en el día de ayer estuvo reunido con Federico Susbieles, es el intendente de Bahía Blanca. Bueno, vos sabés que Bahía Blanca estuvo en la picota en estos días, en la ola de la cresta de la información. ¿Por qué? En la cresta de la ola, no en la ola de la cresta, ahí en la cresta de la ola. Porque hay una pelea, un enojo del presidente de la nación, Javier Milei, que más que querer es desear que la inversión que buscan empresas extranjeras por el GNL en la República Argentina se haga en Río Negro y no en la provincia de Buenos Aires, porque la pelea que lleva adelante Milei con el gobernador Kicillof hace que justamente el odio que tiene el mandatario nacional para con el gobernador de la provincia de Buenos Aires sea cada vez más contraindicado para nosotros, los y las bonaerenses, que podemos tener una millonaria, multimillonaria inversión y esto haría que la provincia de Buenos Aires se sitúe en otra postura. Hay algunas versiones que indican que Kicillof acordó con la ex presidenta Cristina Kirchner el Rigi bonaerense. ¿Para qué? Para que las inversiones vengan a la provincia de Buenos Aires y las empresas que inviertan en la provincia de Buenos Aires tengan sus beneficios. Porque, a ver, una empresa también es real, quiere venir a poner guita, plata, y quiere llevarse por lo menos lo que les corresponda. Bueno, ¿de qué hablaron? Susbieles y Kicillof también sobre obras de infraestructura en el municipio. El municipio de Bahía Blanca también va a acceder al financiamiento por 165 millones de pesos del Consejo Federal de Inversiones como parte de los 10 convenios estratégicos que firmó la mañana de ayer el mandatario bonaerense para la puesta en marcha de programas, líneas de financiamiento y asistencia técnica. Este municipio, el de Bahía Blanca, la inversión va a permitir llevar adelante proyectos relacionados a la implementación de un plan forestal, la gestión de residuos urbanos, la realización de obras de infraestructura de barrios populares y actividades culturales. Actualmente, el gobierno de la provincia de Buenos Aires tiene en ejecución 92 obras y proyectos en Bahía Blanca, entre los cuales se encuentra la construcción de la avenida Circunvalación Norte, que va a mejorar la conectividad entre localidades y brindará mayor seguridad vial al tránsito de carga y vehicular.